Lo busca Lautaro, se mete en el área de Lautaro, penal, 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 penal para Lanús, penal toda de Lautaro. Y el arquero Gonzalo Gómez, buscando la pelota, toma contacto con el 7 de Lanús, el 7 bravo. Larga carrera, está fuera de la media luna, y aprovechan y los conversan. Ballese está al lado, ahí va el Pepe, repiqueteo, al arco. ¡Sol! ¡Gol! 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 ¡Telanús del Pepe! Que Lanús empezará a definir la noche de Mendoza. Levanta Pasquini, pelota arriba. ¡Gol! 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 ¡Telanús de García Guerreño, de Cabella! Grita Aracena, los 11 de Independiente defendiendo. Este es el acento de Vera. ¡Gol! 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 ¡De la luz! ¡Marcelino Moreno! ¡Era la última bola del partido! Elías Gómez, la tiene Aukey. Van a cargar Aukey por el costado. Siempre Aukey va a soltar para San Julio de primera. Buena esta para el grana. Va Aukey para levantar el centro. El pase atrás. ¡Vera! ¡Gol! 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 ¡Telanús! ¡Vera! Lucas Vera para poner el partido 1-0. Fue buena de Aukey por el costado derecho. La hicieron bien todos. Bien por el granate. Entró más que bien perfilado Vera para vencer la resistencia de Chávez. Está Pasquini para pegarle. ¡Va Pasquini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo de la luz! El remate de Nicolás Pasquini. Pasquini para colarse bien en el palo izquierdo de Lucas Chávez. Un gol extraordinario de Pasquini. Y de esta manera Lanús se pone 2-0 sobre el bicho. Va a ver lateral. Y va a llegar para Miljevic. La hizo bien Santiago Silva. El pase de Sosa. Piden mano todos. Y esta para ver la nueva penal. Sí, señor. Penal para Argentinos Juniors. Penal para Argentinos Juniors. Tras el remate de Sosa. Mano de Pasquini. Hubo mano de Pasquini. Le va a pegar Santiago Silva. La chance para que descuente Argentinos Juniors. Le pega Santiago Silva. La pelota. La chance para el bicho. ¡Silva! ¡Bol! Viene para que se la lleve José San. Va a quedar para Vera. Avanza Vera con espacio. Puede estar acá con Lautaro Costa. Intentó pasar Lautaro. ¡Penal! Para Lanús. Por falta de Elías Gómez para verla. Una vez por lo menos. Sí. Yo creo que Penel estaba muy cargado por el penal que dio en el primer tiempo. Bueno, vendrá en la orden de Penel. La chance para que respire Lanús. Ganando el partido 2 a 1. Pero Argentinos se le está viniendo. Fue amonestado Elías Gómez. Amonestado Gómez entonces. En Argentinos. Bazán. Allí está el Pepe. Bazán. Ahí está el Pepe. ¡Gol! ¡Gol! De Lanús. José Pepe San de Penal. Para poner el partido 3 a 1 al palo derecho del arquero Chávez. Lanús. Le está ganando 3 a 1 al bicho de la paternal. Pepe San. José San de Penal. Florentin. Retrocede Quintana. La termina perdiendo Vistorio Ramis. Y viene la contra de Orsini. Va Orsini. Espera San. Y tocan para José San. Y tiene que correr un montón. Pero igual va a llegar. Este San. Con resto físico para meterse adentro del área. Al centro viene. ¡Gol! ¡Orsini! ¡Gol! ¡Gol! De Lanús. Que liquida la serie. Y se pone 4 a 1 entre Argentinos Juniors. Va saliendo Muñoz. La metió para Vera. Vera de primera. La buscaron otra vez. Buscando la posición otra vez del jugador Quiñón. Lo presiona bien arriba. Figal. Mirá dónde va Figal. Mirá dónde va Figal. La va sacando Valente. Este es Franco. Franco se lo regaló al Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. ¡Gol! ¡Gol! De Lanús. A los 47 con 20. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Llegó Sanz. Llegó Pepe. Llegó Lanús. ¡Lanús 1! Independiente 0. 5 minutos más me dijo, ¿no? Sí. Hasta los 50 vamos. Es bueno el quite, ¿eh? Belmonte es bueno el quite. El Pepe Sanz. Si la hacen bien, lo liquidan. Belmonte es solito Orsini. Si la hacen bien, la liquidan Orsini. ¡Gol! ¡Lucha! ¡Gol! De Lanús. Llegó Orsini. Llegó Becasis. No pudo Orsini, pero detrás. Estaba Lucha. Estaba Becasis. La sorpresa para los hinchas. De Lanús, señores. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video